¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mexicanos al grito de guerra El acero, atrasar y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón ¡Viva México! 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 Atlanta presente, tenemos presidente, California presente, tenemos presidente, Carolina del Norte, tenemos presidente, Washington, tenemos presidente, Chicago, tenemos presidente, Florida presente, tenemos presidente. Dejas presente, tenemos presidente, New Jersey presente, tenemos presidente, Nueva York presente, tenemos presidente, Colorado presente, tenemos presidente. ¡Es un honor, es al color! ¡Es un honor, es al color! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos! 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 Es un honor estar con Obrador 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 Mi nombre es Avery Harrell, soy un estudiante de film en Howard University Soy un freshman, y yo vine aquí y vi que hay gente que protesta por la reforma de inmigración y apoyar el presidente mexicano, y yo totalmente acuerdo con eso Como un hombre negro, siempre siento que no debería ser contra o anti de otra minoría y yo tengo amigos mexicanos que son inmigrantes, indocumentados, que son hardworking personas y se me gusta la economía, y yo creo que es hermoso Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo gozando ¡Suscríbete al canal!